Los últimos días hemos visto como los sectores que están a favor de mantener el injusto modelo neoliberal que hoy padecemos los mexicanos, que ha generado tanta pobreza, tanta desigualdad, tanta violencia, tanta inseguridad. Los que quieren mantener sus privilegios, lo hacen al amparo del poder. Van a buscar un fraude de Estado. El fraude de Estado implica desviar todos los recursos públicos, todos los presupuestos, todos los programas para coaccionar el mundo. Es un fraude donde estarían implícitas todas las instancias gubernamentales y esa situación es lo que hoy en cuello. Pero creemos que ya nos hicieron un fraude en 2006, nos robaron la presidencia de la República, ya nos hicieron un fraude en 2012. Y va a ser muy difícil que el pueblo mexicano efectivamente tolere otro fraude más. Es una situación que es un llamado y la cultura del fraude electoral está desde época de Rodrigo Díaz. Tenemos más de 120 años padeciendo la cultura del fraude electoral. Y esa situación pues ya tiene calzado al pueblo mexicano. Es verdaderamente vergonzante que lugares como Costa Rica, Maramá, la propia Venezuela, Ecuador, tengan elecciones ágiles, transparentes. Y México no lo pueda tener después de más de 130 años. Yo recuerdo que el motivo por el que se levantó malero fue su fraude objetivo no reelección. ¿Qué quiere decir eso? Respeto a la voluntad de un lugar. El fraude electoral, los gobiernos de la Constitución Mexicana no acabaron con él. Lo convirtieron en su principal instrumento para mantenerse en el poder. Lo consiguieron, lo consiguieron, el principal instrumento para seguir dominando e instalar un modelo político prácticamente de partido único. Esa situación pues es la que está nuevamente en vuelvo. Y ya los distintos partidos, lo que Andrés llama la magia en el poder, están coadyuvando en ese ejercicio de prato. Si creemos nosotros, es claro que la voluntad popular mayoritaria está a favor de Andrés Manuel López Obrador, pero si la derecha va a jugar a hacer un fraude del Estado, pero también van a jugar a que este fraude llegue a los diputados y senadores con el propósito de construir en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores en el Congreso de la Unión un gran contrapeso que evite las transconfecciones que Andrés Manuel López Obrador tiene señaladas para México. En esa perspectiva, sí, la alternativa es muy sencilla. O el cambio, o la continuidad que ha generado pobreza, desigualdad, que ha generado también violencia e inseguridad, que ha generado también baja violenta en la capacidad y en el nivel de vida de todos los mexicanos. O acabamos, o seguimos con la corrupción, la inseguridad y la violencia, o vamos al cambio verdadero que Andrés Manuel López Obrador ofrece. Llamamos pues a la ciudadanía, a que salgamos a votar, llamamos a la ciudadanía a votar por el cambio, votar todos por Andrés Manuel López Obrador, votar por el partido de trabajo.